Ya se acaba, ¿el tema es ser el ministro más joven y todo eso, o sigue siendo comentario? ¿Cómo te hago yo? Hola, muy bien, y tú gracias por la entrevista, la verdad es que sigue siendo... De repente llego, cuando se podía, entraba a un evento, como que entraba y nadie hacía ni un gesto, nadie hacía nada, y de repente dice, bueno, está aquí con nosotros el ministro, y todo el mundo, ¿él el ministro? ¿Cuántos años tiene? ¿Podría ser mi hijo? ¿Cuántos años tiene? Nosotros nos sentimos más tranquilos, más seguros, en nuestras casas, con nuestras familias. En estos tiempos de incertidumbre uno se siente tranquilo cuando llega a la casa. El problema está que en Chile hay muchas familias que no son dueñas del terreno donde viven, o de la casa donde viven, porque falta un trámite del conservador de bienes raíces, porque está mal hecho el título, y nosotros contribuimos con un proceso simplificado a esas familias. Así que convertimos esto en un verdadero call center, todas las seres mías, el edificio, yo como ministro, el subsecretario, los cerevis, todo el equipo llamando por teléfono a 3.466 familias en todo Chile para darles una buena noticia, de que ya son propietarios de los terrenos donde viven. Y a mí me pasó que llamé por teléfono a gente y le preguntaba, ¿cuánto tiempo lleva esperando? Y una familia me dijo, llevo 8 años esperando. Y el compromiso de nosotros como gobierno es agilizar nuestros trámites de manera tal que ninguna familia espere 8 años por un título. Entreguemos los títulos, no esperemos, porque cada mes que pasa hay una familia que está en la incertidumbre. En Chile existen más de 4.000 arrendatarios de terrenos fiscales, que son terrenos que nos pertenecen a todos los chilenos. Pero todos sabemos que estamos viviendo meses muy difíciles, así como está la incertidumbre de los que todavía no son dueños de sus terrenos, también está la incertidumbre de los arrendatarios de no saberse de poder pagar el arriendo fin de mes. Yo sé muy bien lo que están viviendo las pymes en este momento. Mi familia tiene una pyme en San Bernardo, viven de eso, y todos sabemos que las pymes tienen días buenos, días malos, que esto es un parrilla para abajo. Quisimos apoyar a estas 4.000 arrendatarios de manera tal que ninguna pyme piense en cerrar o en despedir a alguien porque no puede pagarnos el arriendo o que ninguna familia cree que los vamos a sacar de su casa por no poder pagar el arriendo fin de mes. No lo vamos a hacer y vamos a suspender el pago hasta los 6 meses.